Muy buenas tengan todos, aquí estamos guardando la sana distancia y dando clases de piano. Feliz Navidad y un próspero año 2021. Vamos a escuchar a la alumna de piano, Paulina Beltrán Medina, que nos va a interpretar algunos villancicos muy conocidos, los villancicos también se llaman canciones de Navidad y otras obras también conocidas. Estamos haciendo este concierto virtual para que los niños tengan un regalo en sus hogares. Gracias a escuchar la música. Gracias. 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 Gracias.